Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Sí Esa señora se va a salir con la suya Ahora para colmo mi papá está hablando con Pablo Solamente me quiere proteger y yo lo siento y lo agradezco Pero Dios quiera que logre convencer a Pablo que no me deje Pero estoy dispuesta a suplicar amor Pero amo tanto a Pablo que si él me deja yo me voy a morir de dolor Es que su padre siempre ha sido débil ante los problemas con su familia Pero lo amo tanto Aunque si insiste en dejarme no me va a dejar otro camino que sacarlos a ustedes adelante sola Yo puedo hacer eso Porque siempre he sido la gata Mi alma siempre seré la gata de la barraca Tu madre sigue siendo una intrigante Ha creado una infamia alrededor de mi hija Y tú Pablo Eres tan cobarde Un momento señor Eres un cobarde ¿Por qué no te das cuenta? ¿Pero cobarde por qué? ¿Por amar a su hija como la amo? ¿Por trabajar como un loco por mi familia? Cobarde Porque prefieres mirar hacia tu lado Cuando Lorenza maltrata a mi hija Y le quiere robar a su hijo No, 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 señor No se lo quiere robar, por Dios santo Mi mamá está enferma, triste, deprimida La única cosa en este mundo que le da vida Es el cariño de Pablito Eso no le da derecho a querer quitarle el niño a mi hija ¿Qué tiene que pasar para que reacciones, Pablo? ¿Tiene que morir alguien más para que te des cuenta de tus errores? No, no, por supuesto que no Ve lo que estás provocando Si le quitas a Pablito Esmeralda Se moriría de dolor Claro que yo no voy a permitir que nunca pase eso No, 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 usted no se puede meter en mi matrimonio con Esmeralda, señor Tu mamá tampoco Y sin embargo tú se lo permites Así que no te queda otra que permitírmelo a mí también Porque por mi hija soy capaz de cualquier cosa Y tú lo sabes Mire, señor, en medio de toda esta locura Quien se va a volver loco soy yo Mi hija no te va a aguantar una humillación más Y mucho menos a tu madre Si ya no la quieres, Pablo Si estás pensando decidir entre tu madre y ella Y decides quedarte con tu mamá Puedes decírmelo ahora mismo Dímelo Y saco a mi hija y a mis nietos de esta casa De una vez y para siempre